Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales, si lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de GTA Vice City y ya tengo los 100 objetos ocultos. El vídeo lo mostraré no sé cuándo, pero mostraré un vídeo donde os mostraré, o sea, os ubicaré donde se localizan los objetos ocultos, así que no os preocupéis, yo lo muestro todo y eso no va a faltar. Y por supuesto, al conseguir los 100 objetos ocultos, aparte de los 100.000, nos dan algo más, algo más que no os voy a comentar, ya lo veréis, algunos quizás lo sepan, quizás lo sepan, otros no, pero ya lo veréis en su debido tiempo. Ahora sí os comunico que mañana me examino, mañana hago el examen práctico de conducir. Yo voy con la mentalidad de comprobar qué ocurre, no voy a ir con la mentalidad de voy a probar, voy a probar, porque luego me pongo más nervioso. Así que bueno, me lo voy a tomar con, no con demasiada calma, pero tampoco me lo voy a tomar ahí a muerte, porque va a ser peor, va a ser mucho peor, al menos yo en mi caso, no sé vosotros. Vale, el objetivo de hoy, vamos a hacer una misión de los Taxis Coffman, Love Fist, tenemos la calavera ahí, y el Club Malibu no sé si tiene misiones, pero lo compramos. Si encuentro, mi objetivo es ir a Taxis Coffman, si encuentro durante el trayecto una masacre, hago la masacre, hay que ir haciéndolo, es importante. Así que ahora si nos toca una masacre de los Cocktail Molotov, pues no nos vamos a quemar. Después del sufrimiento del episodio anterior, yo creo que, no sé, hay que hacer, hay que recapacitar, hay que recapacitar, porque no, no lo veo normal. Vale, ¿eso qué es? ¿Una masacre? No, esto es una estrella. Oye, pues no se me da mal pilotar el helicóptero. Bien, bien, bien. Yo pues ya, ya conozco la zona donde voy a hacer el examen, pues hoy me voy a, voy a buscar vídeos en YouTube o en algún sitio. De esa zona, para tenerla en mi cabeza. Vale, me están disparando los malditos haitianos. Vale, vamos a probar, a ver qué ocurre ahora. Mientras no nos disparen. Vale, destruye tres de los taxis rivales. Ya empezamos, tío, ya empezamos. Venga, va, relajémonos. Vamos a ver que no ha ocurrido nada, vamos a relajarnos. Relájate, Snake. Solo espero que lo apreciéis bien. Hombre, ya sabéis que yo tengo un ordenador de mierda. Joder, no pecemos, tío. No te vuelques, coche, que tampoco es plan. Vale, no hay tiempo. Vale, quieto. No, 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 no dispares. Vale, vamos a ir por aquí. Tenemos tres, no hay tiempo, así que podemos elegir cual queramos. Vale, hay que vigilar con los haitianos. Son unos malditos desgraciados. Hay que cargarse a los taxis. Como no hay tiempo, da igual dónde lleguen. Lo importante es hacerlo. Pero este al cual estoy yendo se me está escapando mucho. Se alejan demasiado. Bueno, da igual. La cuestión es ir a por ellos. Podré disparar, ¿verdad? Voy a comprobarlo. Sí, tengo arma. Sí, el subfusil lo tengo ahí. Vale, pues... Transición, ¿eh? Va a haber la transición de Vice City. Avisados estáis. Lo siento por ti, taxi. Vaya pedazo de tirón, tío. ¿A quién se le tira dónde está el chiste? Venga. ¿Qué? Bueno, ¿ahora qué? Me ha jodido, tío. Siempre ocurren cosas así. Bueno, oye. Parece que no necesito el taxi para hacer la misión. Pensaba que ya había fracasado. Vale, vale. Perfecto. Vamos a ver la parte positiva. Pues sigamos a lo nuestro. Joder, yo pensaba que era obligatorio utilizar un taxi. Pero veo que siguen los dos ahí. Pues vamos a por ellos. Sí, señor. Bueno, nos hemos cargado a uno. Perfectamente. Vamos a por otro. Al de la izquierda. Vamos a darle persecución. Vamos a demostrarle que la carretera mandamos nosotros. Él solamente es alguien que debe contemplar mi maestría en la carretera. Aunque mañana, a la hora de la verdad, me voy a reír. Ahí estás, compañero. También en algún episodio investigaremos zonas de Vice City. Vamos a ver. ¡Upa! Hay haitianos, creo. Corre, corre. Me quiere perseguir, es desgraciado. Se va a quedar con las ganas. Vaya por Dios. ¿Qué te ha pasado, taxista? Bueno, bueno. La competencia se está yendo a la mierda. Ese era un haitiano. Vale, tenemos una estrella. Da igual. Es una y así irá. Ahora vamos a por el último, a por el definitivo. Señores, preparaos. La que se viene encima. Estoy más pendiente de lo de mañana en realidad que de esto, ¿eh? Pero, ¿eh? Pase lo que pase, pasará. Ya está. No voy a darle vueltas. Señores, no voy a darle vueltas. Aunque cuando veáis esto ya... El examen lo habré hecho. Lo habré hecho. No se habla. ¿Me estás vacilando? ¡Hijo de perra! Este me está tocando los cojones. Se piensa que sabe conducir mejor que yo. Desgraciado. Me estás tocando los cojones. ¿Por qué da vueltas en círculos? Venga. A ver, cuidado, que está el policía. Menos mal. Perfecto. Que te den. ¡Adiós! Que te den. Perfecto. Ha sido sencilla. Oye, ha sido sencillita la misión. No nos podemos quejar. Vale, ¿por dónde vamos? Porque, claro, esta zona... A ver, estamos aquí. Vamos a inspeccionar un poco... Bueno, el aeropuerto ya lo inspeccionamos. Pero vamos a ver si podemos pillar algún avión. Sí. Perfecto, sí. Vamos a comprobarlo. Pero no sé cuáles podemos pillar. Por ejemplo, este dudo, ¿eh? Dudo que lo podamos... Coger. A ver, lo voy a intentar. No perdemos nada. Pero lo dudo. O sea, esto es imposible. Sí, los que son grandes... No sé si en el GTA V se podían también. O sea, creo que tampoco. Pero bueno. Sé que los antiguos ni de coña. Pero este... Este sí que lo voy a poder pillar. Vamos a comprobar a ver qué calidad tenemos en el aire. Surcando los cielos. Veamos. Ay, que tampoco puedo. Yo pensaba que sí. Hostia, pues no puedo. Bueno, pues nada. No podemos pillar un avión. Es lo que hay. Yo creía que sí. Hostia, qué fuerte me parece. Bueno, pues ahí te quedas. Maldito seas. No sé si podremos pillar algo del aeropuerto. Cuidado, eh. No me caiga, no me caiga, no me caigo. Vale, pues entonces... No sé. Me está vacilando. Vamos a mirar por aquí. Quieto, amigo. Madre mía. O sea, qué manera de tocarme los cojones el coche, tío. Siempre dándose la vuelta. A ver, no... El fuego no nos afecta, pero las explosiones sí. Vale, vamos a ayudar al policía. Vamos a ayudar al policía. Vamos a ver este. Vaya tirón, tío. Que van a tocarme los santos cojones. Venga, prima de 50 dólares. Venga, coño, pégale. Le he cagado, le he cagado. Le he cagado, tío. Le he golpeado al policía. Sal, sal, sal. Coche, ven aquí. Vámonos, sí. Se están pegando tirones. Me estoy mosqueando un poquito. Bueno, pues abortamos la misión de momento del aeropuerto. Vamos a ir para la derecha. Vamos a hacer más misiones. Sal, taxi, maldito seas. Siempre en medio los taxis. Los odio. Bueno, vamos a seguir. Si encuentro una masacre, haré la masacre. Pero si no, pues... Joder, otro tirón, tío. Son pequeños tirones, pero que a mí me molestan. Y aquí tenemos un lanzacohetes. Y también una masacre. No me acordaba. Vamos a hacer esta masacre. Tenemos la estrella de policía. Sí. Vale, bueno. Pues ya se ha ido. Vamos a ver... ¿Qué nos piden? Cuidado. Le queda... Le mandan dos minutos. Vale. Granadas. Bueno, vamos a ver si sabemos tirar la granada. Ni de coña. Joder. Somos los reyes del mando. Joder, que grandes somos. Eso ha sido un poco sin querer. Muy fuerte, ¿no? ¿Vale? Más fuerte. Bien. Vale, ahí hay un capullo. Bien. Bien. Hostia, es que soy retrasado. Sinceramente, eh. Las cosas claras. Ahí la ha cagado. No, no, no sé si la ha cagado. Tenemos dos estrellas. Tenemos muy poca vida. Estoy acabado. Estoy acabadísimo. ¿Vale? Me quedan 25. Bien. El problema va a ser la policía. Como esa. A tomar por culo. Lo que tenemos que hacer aquí es... huir. Me quedan 21 miembros. Hay que... El truco de Vice City es que los coches desaparecen. Por suerte. Vale, sí, sí. Huye. Me está dando... ¡Me estoy dando a mí! Vamos a relajarnos. Vale, bien, bien. Me quedan 11. Aquí el objetivo es... ¡Correr! Porque al darnos la vuelta... Cuidado. No, 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 no. Me quedan 31 segundos. Hay un miembro solo ahí. Solo. Hijo de perra. Vale, aquí hay un montón. ¡No! Me quedan dos. Vale, es mi oportunidad. No puedo cagarla ahora. A tomar por culo. ¡Pum! Y las estrellas desaparecen. Eso es lo importante. Por eso quería acabar ya. Porque sé que las estrellas desaparecen. Bueno, pues hemos completado otra masacre. Eso sí. ¿Por qué me disparan? ¡Hijos de perra! Me van a matar. No lo voy a consentir. Bueno, vamos a huir. Eso es lo primero. La policía, al parecer, nunca va a por los que me disparan. Solo van a por mí. Tenemos un lanzallamas aquí. Pero teniendo la minigun, no lo voy a recoger. Porque sustituye a ese arma. Pero policía, ¿no sabes conducir tú tampoco? Un momento. ¡Vámonos, vámonos! Ahora sí. Vamos a lo nuestro. El objetivo. Taxi Skogman, de momento. Nos lo vamos a intentar quitar de encima. A ver, ¿dónde estoy? Vale, por arriba. Todo a la... Vale. Más o menos sé por dónde ir. Si encuentro otra masacre, a seguir superándolas. Porque eso cuenta para el 100%. Ya sabéis que mi objetivo es ese. Mostrarlo todo. El 100%. ¡Muy buena! Sabemos conducir. Tenemos que demostrar que sabemos conducir. Aunque sea en un videojuego. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasará mañana? No, no. Lo que hay que hacer es ir con... Yo creo, ¿eh? Con la mentalidad de... Bueno. A ver qué ocurre, oye. No voy a... A machacarme mentalmente. Y ya está. Voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Ay, que yo voy a ir con esa mentalidad. Porque es que de otra forma... Me veo... Nervioso, ¿eh? Iré nervioso seguramente. Pero me veré aún más. Potencialmente nervioso. Y conducir nervioso... No es bueno. No es bueno. Venga. Es solo mañana, Snake. Es solo mañana. Relájate. Ya está. Lo que ocurra... Ocurrirá. Vale. Vamos a comprar... Esta propiedad. Que también es para el 100%. Vamos a aprovechar. ¿Cuánto debe valer? Poca, ¿no? Poquita. 70.000. Tampoco es tan poco, ¿eh? Compra de la imprenta. Perfecto. 70.000 dólares. Tenemos misiones también aquí. Vamos a hacerla. Nos pilla ya. Cerquita. Aprovechamos. A ver qué pasa. Descubriendo el pastel. Descubriendo el pastel. pero viví una vida diferente. ¿Estás planejando vender la maquinaria? ¿Dónde lo romper? Pensamos que podríamos imprimir algo. Un libro, un magasino... ¡Oh, no, 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 no! Yo siempre me encantaba imprimir dinero. No es demasiado difícil. Sabes, he estado haciendo esto en un pequeño escala por años. ¿De verdad? Claro. Pero necesitamos unas buenas plazas de calidad. Claro. Hay un syndicato que ya está funcionando en Florida. Un syndicato? Sí, pero solo rumores es todo lo que he escuchado. Sé un hombre que es bueno con rumores. Muchas gracias. Te acabo de destruir hace un rato, pero no pasa nada. Nos llevamos bien. O sea, que es aquí ahora. Digo yo. Tengo que entrar, pero... Sí, sí. Vale, vale. Música. Espero que no tenga copyright. Hablad, por favor. Hablad, joder. No pienso quedarme callado. Sí, lo tiene, lo tiene. Madre mía, casi lo tiene. Aquí tengo que hablar. ¿Por qué hay música de fondo? Lo siento. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Toma. Sí, señor. Soy ocupado. Lo que tengo que planchar es la cara. Muy bien. Pues vamos a los muelles, señores. A los muelles. ¿No ha dicho? Tranquilo, Ken Paul. Este tío, yo creo que tiene aún mucho que aportar. En esta escena he de hablar. Porque hay música de fondo y no me fío. Vi al barco de la línea Charter. Libertine en el muelle. Vale, tirones. Y empezamos tocando los cojones. El agente marítimo tendrá toda la información necesaria. Muy bien. Pues un coche. Tú mismo. Tío, se están pegando tirones. Yo estoy hasta los cojones de los tirones, tío. ¿No pueden haber un minuto entero sin tirones? ¿No puede haber o qué? No puede. Es imposible. Bueno, vamos a ver la dificultad de esta misión. Se me ha olvidado que tengo 48 de vida. Se me ha olvidado que sí, que tengo 48 de vida. Eso es un peligro para mí. A ver. ¡Camión! ¡Madre mía! ¿Qué velocidad es esa, camión? Esas imprudencias no se permiten. No sé cómo te habrá sacado el carnet. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. ¡Ahí estamos! Otro tirón. Sí, qué asco me dan, tío. Qué manera de tocarme los cojones. En el primer episodio yo no sé si hubo tirones. No me acuerdo. Pero lo digo en serio. Parece que cada vez, conforme hago más episodios, van a peor. Vale, parece que voy por buen camino. Por aquí, no lo sé. Lo descubriremos en un momento. Debería coger un coche más veloz. Y este que tengo a la derecha no me acaba de... Vale. ¿Ha habido un mini tirón también ahí? Joder. Transición, eh. Ahí sí. Ahí la transición. Tan sexy. Tan sensual. Que dura muy poco en la versión de PC. ¡Ah! Aquí ya estuvimos, eh. Para hacer una misión. Vamos a relajarnos. Vamos a comprobar la situación. Vale, tenemos un corazón. ¿Me han disparado o me lo parece? Vale, vamos a coger el corazón. Ahí está. Si hubiera blindaje sería... ¡Eh! ¡Un momento! Serán haitianos. El hijo de la gran perra disparándome. ¿Quién cojones? Vete a la mierda. Anda y muere el capullo. ¿Hay más? Sí, hay más. A ver, hay que... Reventar. Hay que rezar para que no nos dé. Ahí está. Había otro por aquí. Yo esto lo estoy haciendo porque, joder, me están disparando. O sea, hay que ser muy precavido aquí antes de entrar. O sea, una vez entremos... Yo creo que voy a usar el ratón. Para disparar, eh. O sea, que se va a mover muy rápido esto. Aviso. Hay que vigilar. Tampoco... Bueno, la minigun nos puede ayudar. Hombre, si tenemos la minigun... Habría que ser tonto para no usarla. ¿Te han visto? Vamos a disparar con el ratón. O sea, lo digo porque va a moverse rápido, eh. A ver, cuidado. Se mueve súper rápido, macho. Vale, yo me los estoy reventando. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Vale, hay más. Yo, sinceramente, no sé. Vale, dos estrellas, tío. No paran, eh. ¿Qué voy a seguir? Oye. Decidme la verdad. ¿Esto tiene límite? O nunca se acaban. Coño, a lo mejor son infinitos. Me voy a quedar sin minigun. Me voy a quedar sin minigun. Vete a la mierda, Tommy. Tengo la sensación de que esto no va a terminar nunca. Así que... Cuidado. Me voy a tomar por culo. Cuesta mucho, eh. O sea, estoy manejando el mando y el ratón a la vez. No sabéis lo que cuesta. No hay nadie por ahí. Sí. Estupendo, madre mía. Somos... Muy profesionales, ¿no? Me dicen. Para algo que hacemos bien. Vale. Rápido, rápido. Ahora hay que irse, eh. Vale, hay que irse. Cueste lo que cueste. Hay policías, eh. No estamos solos. No estamos solos. En lugar de usar la minigun... Tío, cómedme los cojones, tío, que me están... Me van a matar. Esta misión es muy difícil. Me van a morir. No paran, tío. Huye, huye, coño. Por tu vida, tío. Corre, corre. Tres estrellas. Me van a disparar a la rueda, sí. A la rueda. Lo peor no es eso. Lo peor es que... 36 de vida. No, al final he empezado... Vale, está ahí. Hay que hacer el truco de frenar. Hay que hacer el truco de frenar, porque no paran. Vale, las ruedas de momento no las tengo pinchadas. Lástima que este coche es una mierda y no corre. 36 de vida. No voy a bajar para coger este coche. Lo haría encantado, pero no puedo. Esa la juego de otro. Hay que empezar a marear a la policía. Vámonos a meter por aquí. Sería genial encontrar. Cuidado. Me quieren pinchar las ruedas. Quieto, quieto. Venga. Perfecto. Tengo que... ¡Bien! Estaba nerviosito, estaba nerviosito. Lo hemos hecho. 2000. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Sí, señor. Señores, vamos a despedirnos visitando la comisaría. Aunque está muy lejos, eh. Bueno, tampoco tanto. Está exactamente ahí. O sea, tenemos que buscarnos la vida para... Vale, creo que voy por aquí. ¿Bien? Hostia, ¿ahí esta gente? No sé a qué grupo o a qué banda pertenecen. ¡Bueno, señores! Veremos qué pasa. Mañana. Veremos qué pasa. Un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Bueno, oye. Me nos da una piedra. Una buena cancha de baloncesto. Creo que sí, que en GTA V se podía jugar al tenis. ¡Joder! ¡Qué asco de tirón! ¡Ya tardaba! Creo que en GTA V se podía... ¿Veis? Ahí está el traje que se bugueó. Si hacíamos una misión de tierra de polis después de las de Abbey Carrington, esto se buguea. No me lo voy a poner porque vamos a la comisaría, pero aquí habría una pared que no nos dejaría pasar. Pero, ¿veis? Ya nos deja pasar. En Youtube hay tutoriales y todo, por si os ocurre, para que lo sepáis. No sé por qué no arreglaron esto, pero la cuestión es que no lo arreglaron. Vale, me llevo este coche. Me lo acabo de comprar. Aunque tú no lo sepas, es mío. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es pasar por la mansión. Creo que por aquí paso por la mansión. Recoger los ingresos porque también se van generando un momento. Hay que ser listo. Y para ser listo, hay que actuar bien. Corazón. Me lo llevo. Jejeje. Vale. Pues ahora como vamos a la mansión a recoger los ingresos, de paso me llevo el chaleco y así pues estamos bien. Aunque ya no vamos a hacer más misiones, hoy vamos a mirar la... Vamos a investigar la comisaría de Tranquis. O sea, ese coche de delante. Vale, pero da igual. Aquí, en la mansión, también hay un coche guapo. Es el blanco ese. Vamos a rellenarnos de más munición. Que eso siempre se agradece. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, vamos a recoger ingresos. A ver cuántos son. 4.700. Hombre, hay que ir haciéndolo, eh. Hay que ser tonto para no hacerlo. Hay que recordar que tenemos en el garaje un coche de policía. Aunque las misiones que nos faltan de vigilante, también nos faltan las de repartidor de pizza. Ya las haremos. Las de vigilante, creo que es mejor utilizar. O el... No me acuerdo si se llamaba hunter, el helicóptero o el tanque. El rino. Uno de los dos. Rino, rhino, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Pero bueno, ya tenemos aquí la comisaría. Estamos cerquita, así que no perdemos mucho tiempo. Me está doliendo la barriga, eh. Maldita sea. Vale, pues con el traje de policía no... No corremos peligro. Aquí dentro es donde también se consigue el traje. En este lado, pues no hay nada. Pero vamos a ir investigándolo. Vamos a ver qué se cuece. Aquí, si entramos aquí, ya nos pondrían dos estrellas. Pero el traje de policía está aquí. Nos lo ponemos, aunque ya estaba puesto. Aquí tenemos las duchas. Este, a diferencia del San Andreas, no tiene lo que todos sabemos. Hostia, me está doliendo la barriguita, eh. Vale, me cago en todo. Vale. Podemos bajar o subir. Aquí arriba, ahora os digo dónde, hay un objeto oculto. Aunque ya lo he recogido porque los tengo todos. Pero ahora os digo dónde. Aunque en su momento también lo sabréis cuando haga el vídeo. No sé si hubiera algún easter egg por aquí. Aquí estaba, creo, el objeto oculto. Si no es aquí, es en uno de estos sitios. Pero creo que sí, que es en esa. No hay nada que destacar, ¿no? Es lo malo, que en las gráficas no se aprecia nada. O sea, si hubiera algo que leer, pues no se aprecia. En cambio, en GTA V, pues sí. Ahí, por ejemplo, podemos investigar mucho. Que yo creo que ya no queda nada por investigar. Pero nunca se sabe. Si muestro un arma, me disparan. Lo digo para apuntar aquí, pero creo que no hace falta. Tampoco se puede leer nada. Bueno, pues creo que no. Vamos a la parte inferior. A ver si hay algo. ¿Hola? Uy, ¿algún preso habrá? Es el vigilante. No hay nada aquí. Hostia, las cárceles de Vice City, señores. No está nada mal. Olita. ¿No habrá algún objeto o algo secretito? No. Maldita sea. ¡Hay un bug! ¿Veis un coche de policía ahí? Jejeje. Bueno, es lo que hay. Vale, pues no, no hay nada. Pero bueno, lo hemos investigado. De vez en cuando iremos haciendo esto. Ahora sí, volvemos. No perdamos el tiempo. Vamos a ir dejando esto ya. Venga, Tommy. A por todas. Que hoy has hecho un buen trabajo. A diferencia de ayer. Del otro día. Que Telita... Se sufre, eh. Se sufre con esas misiones. Porque hay que hacerlas seguidas. Si no, tienes que empezar. Y es una auténtica locura. Bueno, pues... Vamos a ir despidiéndonos, señores. Ya veremos que... Mi intención es mañana... Bueno, no voy a asegurar nada. Porque no me gusta asegurar. Quizá mañana empiece la liga. Mmm... Es mi objetivo. Luego ya veremos qué ocurre. Pero es mi objetivo. No sé cuántas propiedades hay. Espero no quedarme sin dinero. Porque para la tasa criminal... Uno de los objetivos es tener bastante dinero. Ahora sí, yo creo que ya... De momento... No me voy a quitar el traje, no. Porque este va a ser muy fácil de poner. Solo está en cualquier propiedad. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!